De un varón aquí como lo veis Mal no? No porque Mira 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 Si 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 yo te miro Y ahora La Vayne la Vayne la Vayne El esmite Rafa me cago en tu puta madre como lo falles Avisar de esta Para que con esa impresión sabes? Pero que? Pero que? No lo han robado Pero que ha sido ese esmite? En serio tio Madre mía Rafa Bajo presión Pero que se la ha tirado con media vida Que es el sermite Que puta Donde va? En la venda Me he partido mucho tiempo Se la ha tirado con media vida Vamos No yo le hechari Hablando todo el rato Me quedaba la mitad Me voy a meter pa verlo No le quedaba un poco de vida Ni un tercero de vida No le quedaba toda la puta vida Y no he emiteado He visto el rayo que le caia al final No me lo podia creer Jajajajajaj Trudecordes eso tio Esto ya Me voy a meter a lo que realmente ver sexo neses Te arrebatan el titulo nobiliario con este rayo Tino Nobiliario ¡Gracias!